Ya sale tío que se nos acaba el tiempisco El tiempisco porque ya te pisco el hoyisco Este güey Hola que tal gente, bienvenidos a un episodio de mas de esta saga épica En la cual no hacemos ni madres Esta saga con el wherever güero y el ferelobo Yo soy wherever güero, para los que no sepan Yo soy, yo soy, este que va a hacer esto Andale, ese es el wherever güero Güero, tengo una mala noticia, estoy perdido ¿En dónde? En el nether Uy Uy Pues que te digo compadres, suerte para salir Oye Sigue las velas culero Si, pues no encuentro las velas No, pues estas Y aparte, no se tu, pero yo siento el mundito bien pinche lagueadote ¿Te sientes bien pinche lagueadote? Si güey, esta muy cabron El nether, se supone que en el nether siempre te lagueas ¿Así? Si Nomás no, eh güey Nomás no Bueno, estoy diciendo lo que dicen los expertos del minecraft Yo soy un pendejo, como todos sabrán Y tú te podrás dar cuenta ¿Y quiénes son los expertos del minecraft? Pues alfalta, alcapone, viner, vegeta, jerman ¿A poco esos güeyes, a poco esos güeyes, este, son expertos güey? Claro Más ola soy Germán, ese güey es expertísimo Ah, sí, cierto Oye, pero no le tiramos caca a nadie güey, ¿por qué le estás tirando caca a alguien? ¿A quién le estoy tirando caca güey? Bueno, si, si crees que es experto Germán güey O sea, a ver, no, ah, o sea, tú dices que le estás tirando caca a Germán No, no, yo solo, solo estoy preguntando güey No güey Vale, ve, oye, y si le mandas mensaje a Germán, de duda, ¿cómo, cómo encontrar? Vale, ve, no encuentro las velas güey ¿Quién me va a quedar para siempre? ¿Todo el capítulo va a ser de aquí? Pues, este, yo creo que sí, compadre Oye güey, y tú estabas muy contento, ¿no? ¿Cuándo? Hace rato ¿Hace rato por qué? Sí, estabas diciendo que vas a pintar tu carro ¿A poco tienes carro güey? Sí, mi amor Voy a pintar mi automóvil de un naranja mate delicioso Pinche naco Güey, ¿por qué naco? Pues no mames, como naranja güey, píntalo de azul cabrón No mames, pinches suros, son azules güey Oye güey, ¿qué tal si te metes al Nether y me dices las coordenadas güey? Es que das de cuenta que estoy, este, matando zombies porque es de noche güey Porque necesito subir de nivel porque alguien me ha estado quitando todo el nivel que yo tenía en este juego Como mamas, como mamas con eso güey, no puedes dejarlo ir No güey, nunca lo voy a dejar ir porque tenía un chingo de experiencia güey Como mamas güey, yo creo que ya voy a hacer la serie solo Ay sí, no puedes Ah, ¿a que sí puedo? No, porque esa la hicimos en mi oficina, entonces es mía Oh güey, a la oficina de los dos güey No, no, ¿cuál? No, a ver, ¿dónde? ¿Qué pendejo dijo eso? ¿no? ¿Qué pinche pendejo ha de haber dicho esa mamada? Un pendejo que se llama Javier Un pinche pelón Exacto Tanto pinche Pinche pelón y no es de brazos Bueno, pues yo sigo dando vueltas en el Nether ¿Dónde pitos está el güero güey? A ver, ahorita ya se está haciendo de diablo Ya voy a meterme a Voy a meterme a por ti Ok señor Ok gran señor A por ti A ver, bueno, pues yo seguiré Digo, no, no puedo enfrascarme en una guerra Porque está muy cabrona La guerra está muy cabrona Sí güey, siempre las guerras son Son malas güey Bueno, entonces voy a hacer algo productivo Voy a llevarme todo este cuarzo Para hacer los cuartitos Exacto ¿Se acuerda la gente? Güey, está muy laggeado este pedo, eh No es normal güey Yo no estoy laggeado Pero seguro es por el Nether A ver, espérame Voy a entrar a la puerta del Nether Voy a aparecer en la salida del Nether Y te voy a decir cuáles son las coordenadas del portal del Nether Gracias güey Muchas gracias güey Sí, ¿verdad güey? Oye, pues el infierno está muy feo Oye güey ¿Qué a poco hacía de ser el infierno? ¿Qué? Me gustas güey Este güey O sea no, me gustas güey O sea así como estás Nunca dejes de hacerlo Güey, hay un caballo aquí en el portal Que se le transportó ¿Neta? Sí güey Caballos Caballos penejos Ahí te va, coordenadas Claro que sí señor, échemelas Menos 55 Menos Espérate, tu pinche llamada de Skype está aquí A ver Menos 55 75 Pero estoy bien lejotes güey 75 dijiste Ajá Menos 55 75 Menos 14 Menos 55 75 Menos 14 Ajá Ok, bueno pues vamos para allá Ahí güey Este Entonces aquí que me Me salgo del nether No, pues si quieres Si quieres ya salte Si quieres ya salte Vete a hacer tus obligaciones güey Pero mira ¿Qué vamos a hacer hoy güey? Aparte de perdernos como pendejos Pues mira Este Fíjate que lo primero Que tenemos que hacer Es de que tú salgas del nether Para poder hacer otra cosa Después Tendríamos La necesidad moral De conseguir Y encontrar Una fortaleza Para todos los que querían Que viniéramos al nether Y que ahora Imagínate Venimos al nether Y no hacemos nada Pues es como güey Mejor ni hubieran ido ¿No? ¡Exacto! Entonces tenemos Esa calidad moral De hacer Un A ver De encontrar una fortaleza ¿Qué? Aquí abajo Igual Porque lo otro Que podemos hacer Es Estoy viendo Graba aquí Pero no Aquí no hay fortaleza Ok Ajá No, es que sí güey Tenemos que encontrarla A huevo Porque necesitamos Los blaze rods Para Para poder Hacerlo Con el blaze rod Y la ender pearl Para que Para que nos Lleve a donde está El portal del dragón Güey Entonces ¿Te parece si hago Mejor no me salgo Del nether Ay güey Me están tirando FUEGOS Camara Ok Necesitamos entonces Encontrar una fortaleza Pues bueno Yo no me voy a salir Entonces del nether Voy a arriesgar Mi vida Por la madre esa Por la madre naturaleza Tú Tú güero Yo sugiero Que no vayamos Al mismo lado Para encontrarla No Yo Yo me estoy Yendo Díganos Donde estás tú Yo estoy Caminando por acá Para encontrar The Fortress La madre Es que aquí tengo Una chingadera Ay Es que aquí tengo Una chingadera Que me está Tengo una chingadera Que me sube Y me baja Ay Que me sube Y me baja Ay Sube 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 Que sube Ay 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 Oye Tengo Espadas de oro Oye Yo tengo Ganas de coger Ya güey Tranquilo Ay Hija de tu madre Güey No 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 Aguanta Aguanta Esa madre me está jodiendo Las bolas Las bolubanas Bueno mejor me muevo güey Porque esa madre me va a seguir jodiendo güey Y me va a hacer caer En la tentación de besar a un hombre Me dejarán caer En la ciudad de las hombres Eres Eres mi pastel Y yo soy el merengue El merenglas Como esa banda épica No El merenglas Existe una banda que se llama el merenglas Merenglas ¿Cómo que no sabes el merenglas güey? Pues no güey Yo no escucho esa música para putos Ah no mames gente Le está diciendo putos A todos los que les gusta el sonidero No Es que tú la cantas como puto No A ti te gusta el sonidero Voy a ir más profundo güey Pero de mi culo Tranquilo Quiero sentirlo más profundo que quieras Quiero sentirlo en la garganta Por afuera De 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 Pinche güey Quiero encuétártela mientras la tengo en el culo Ah cabrón Que pedo con lo que acabo de pasar Que Acabo de poner un bloque y cayó la tierra güey El infierno está loco güey Está loco el infierno güey Está loco 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué encontraste güey? Encontré Eh Ay, 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 ay No me digas que encontraste el amor Encontré una fortaleza ¿Neta? Sí ¿Dónde? Este Verga güey Pues lejos No es cierto, ¿verdad? No, te lo juro, jesus christ, por jesus christ A ver, ¿dónde? No, pues es que... Verga, 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 me persiguen, putos Pues es que los estás madreando Me están pegando Verga, güey ¿Viste las contraseñas? Las coordenadas, ¿vea pendejo? No, güey ¿Leta? Y traía mi espada de diamond Puta, qué pendejo eres, maestro Oye, no me digas así, güey O sea, sí soy pendejo, pero No de tu comunidad O sea, neta, neta, valía verga Sí La madre, pinche pendejo Es que no mames, se supone que no te atacan, ¿no? De repente se me dejaron ir todos, güey, así Yo estaba... Pues es que ya... ...pocionando ahí, nomás, güey Entonces es que ya se acuerdan de ti, güey Ah, este es el pendejito Oh Güey, te lo juro que yo solo estaba paseando, güey Estaba viendo ahí la fortaleza Qué pedo con los pinches bloques en el infierno, güey No sé si es el lag, güey, pero... Pero me acabo de caer en una zona más profunda del Nether Y me estoy espantando porque no sé cómo voy a regresar ¿Ya sabes qué pedo tengo? Que no tienes el amor de un hombre No, 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 deja tú eso, güey Sino que... Había estado matando zombies y todo sufriendo de experiencia Y una vez más Tu destino es morir, güey Tu destino no es ser feliz al lado de toda la experiencia que puedas juntar Así es Tu destino es ser puto Pero muy puto Ay, caray Ay, caray Qué tan puto No, güey, pues no hay pinches fortalezas Excepto la que encontró el güero Pero el güero murió antes de revelar el secreto de dónde estaba A mí se me hace que este güey no la encontró Ay, pues quién me mató, güey ¿La fortaleza? ¿A poco la fortaleza te mata? Piche tangaí Verga, 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 caballo ¡Ah, no, mames! Pensaba que me iba a morir Bueno, voy a quedarme aquí como pendejo Esperando a que mi vida se recobre Y para esto voy a comer Ay, recóbrate Lo que te debo Recóbrate Sin ti me muero Estoy en la parte más profunda, hermano Más profunda del nether Ay, se llama punto G Este mamón Este mamón Oye, Federico He encontrado un, eh Digo, una fortaleza, maestro Y ese que ya me metí hasta dentro de tu culo ¡Oyeme! ¡Oyeme! Oye, pero ¿y si tienes comida? ¿Y tienes este para regresar? Yo digo Yo sí tengo comida, maestro Yo digo que tienes que regresar en algún momento, güey Si no, aunque la encuentres Pues qué, güey ¿Cómo vas a regresar a la superficie Con todo lo que encuentres en la fortaleza? Pues tengo Pues minaría ¿Minarías qué? ¿Hacia dónde, güey? Pues minaría hacia arriba Cabrón, y luego Pues ya Tienes como que Llegas hasta arriba Y ya salgas a la superficie, güey Tienes que entrar al portal del nether Pues regresaré Regresaré Y esta es una promesa que le hago a la gente Aunque me vaya a lo más profundo del nether Siempre Regresaré Ay, 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 ay Mira, estoy caminando Voy a ir O sea, ya es que hicimos el camino Para salir del portal Así es, brother Me voy a ir para donde Caminó Para donde está la casa de mi jefe Y de ahí voy a agarrar Para otro Para otro ladencio Oye, ¿y si haces otro portal, güey? ¿Y luego? Pues no sé O Bueno, primero tengo que regresar, güey No, güey Ni siquiera sé cómo pita Son las fortalezas, güey ¿Neta? Ah, no Sí, son madres así como de piedra, ¿no? Sí Pues es una fortaleza, güey O sea, lo que no veas Lo que Una estructura que veas Que no sea de la piedra Esa cuadra Este, rojita Esa es una fortaleza Esa es una fortaleza Encontré mucha grava, güey Pero no creo que esa sea una fortaleza No, güey, graba, no, graba, no Tiene que ser como piedra, güey Bueno, güey Aquí todo derecho Todo derecho Todo derecho Todo este pinche capítulo Van a hacer vueltas por el nether Y el capítulo pasado también Y el antepasado también Fíjate que la gente está empezando a comentar Otro capítulo sin hacer nada Otro capítulo sin hacer nada Y así, así La gente La gente es cruel, güey Pero ya Ahorita Estamos O sea, si ya encontré una vez la fortaleza Espero que para el siguiente Ya la encontremos Y tengamos algo que hacer Al fortaleza Me verás caer Mira, si encuentro Voy a hacer un camino Como lo hace mi papá, güey Con piedrita Chingue su madre Sí, yo también está haciendo lo mismo, güey Ay, sí, ya Yo lo dije primero Ah, no Pero yo lo hice primero, güey La gente lo sabe, güey La gente lo está viendo ¿Qué chingada más estás eructando, cabrón? Ay, un pinche burrito especial Que me comí Que de hecho te traje Ah, sí, cierto Que no te has comido Pero con harta agua Para que la dieta surja a efecto Güey Con harta sexualidad Con harta sexualidad Tú eres el rey sensual Tú eres el rey sensual Sensual, sensual, sensual Ay, qué sexualidad Me da miedo construir fortalezas Digo, construir puentecitos De un lado a otro, güey Pero Siento que me va a caer, güey Ay, qué sensualidad Esto es por la gente Y por ella es que Nos arriesgamos así Venga, güey, verleón ¿Se puede hacer esto? A ver Ay, qué sensualidad También anda con la mano Perdón Ay, qué sensualidad Ay, qué sensualidad Te gusta la sensualidad Te gusta la sensualidad Este pinche mamón Este pinche mamón Ah, no, pues puedo pasar por acá Sí, soy pinche mamón Sí, la neta sí eres medio mamón, güey Soy medio mamerta Van como tres pinches mesas de crafteo Que dejo ahí abandonadas, güey Soy medio mamalón, ¿no? Sí, pendejo Sí, sí pinche pendejo ¿Qué, mi amor? Ah, es que me están cogiendo ¿De qué, güey? ¿De qué te pones a decir mamadas? Sí, me da algo así Digo muchas mamadas ¿Verdad? ¿Verdad? Oye, pues qué pedo, güey ¿Verdad? No hay fortalezas, güey No hay nada, güey ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! ¡Ya, ya, ya! ¡Vera cruzada! ¡Vera cruzada! ¡Ya, ya, ya! ¡Vera cruzada! ¡Vera cruzada! ¡Metza! ¡Metza! ¡Metza que más aplauda! Porque estoy dando vueltas en círculos Huevos Hirol has joined the game Y es así como Como entra a nuestro rescate Don Hirol ¡Ay, llegó toda vez la fortaleza! ¿Neta? Sí, güey Ahí te va Espera, te deja a punto la contraseña ¡Qué pendejo! A ver Este La Este Ay, coordenadas Por si cualquier cosa, ¿no? Por si las fly No, pues aquí no hay nada Ajá, a ver Vamos a donde está el whatever, güey Agarro una A ver, ¿qué es esto, güey? Siento que estoy peligrando mucho, güey Es un ticket de pagado Pásame las Pásame las coordenadas, hijo de puta Hijo de puta No, esta es una de una factura, güey Ah, como mamas Esta no, güey Esta aquí no la puedo apuntar ¿Tú tienes donde apuntar? Ah, pues aquí en la compra ¡Qué pendejo! A ver Menos 576 Menos 576 Es para yo ¡Ah, no! ¡No! 60 mil Bueno, 60 Verga, güey 271 ¡Ya me la pinche fuego! ¡Ya apágate! ¡Me estoy quemando, güey! ¡Me estoy quemando! ¿Cómo me quito el fuego? Pues que vengan los bomberos Que me estoy quemando 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 Bueno, voy a... Voy a hacer caminito, Fede Voy a empezar a hacer caminito Bueno, voy al menos 500, ¿qué? ¡Ay, cabrón! Menos 576 Ok Voy a hacer aquí como una guaridoncia Verga O cualquier pedo Para guardar cosas Oh, vamos a ver cómo va a llegar Para allá, güey Y voy a hacer El caminé Se dice Le caminé Le caminé Le plu plu Le matlé Le 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 Vergas Vamos a subir, güey Vamos a subir Ayúdenme, gente Ayúdenme Creo que me estoy muriendo Oye, si tomaste Tomaste el tiempo, ¿verdad? Tomaste Así es, así es, brother Ok ¿Cuánto nos queda? Nos quedan como 5 minutos Santo Jesus Sofatoch Tú eres muy gracioso, güero Algún día una mujer descubrirá tu talento El cual es hacer reír Y serás un hombre muy feliz Casado Y teniendo ranitas ¿Por qué tú vas a tener ranitas? Claro, pero de las De las Ah, no, esas son tortugas Eso es pendejo, güey Eso es pendejo Había un juego de las tortugas ninja Donde yo las confundía con ranitas Así que sí parecían ranitas, güey ¿Verdad que sí, güey? Sí, güey, sí Eran las ranitas Ay, qué bonitas ranitas Quiero que sean ranitas No, pues Con este pinche lagueadero Y sin hacer ni madres hoy Y encontrando al güero Porque doy vueltas a la idiota Este pinche capítulo Va a ser épico Ah, ah, gran épique Ah, 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 gran épique Va a ser un capítulo Épico Pero creo que estoy viendo bien Si te gustan mucho las cosas épicas, ¿no? Así es, mi amor Así es, mi amor Es aquí derecho Mira, es aquí derecho Pero la calle de las sirenas Imagínate a las sirenas en la luna Me falta mucho, güey Me falta mucho, cabrón ¿Para llegar a la salida? ¿No? ¿No? Oye, sí, cabrón O también como quien dice Fede nada más Sin Yolanda, maricarmen Ajá, sí Sí Eso es algo muy chilango Sin Yolanda, maricarmen O sea, sin llorar, puto Sin llorar Ah, sí Sí, sí, sí Sin Yolanda Es llorar Maricarmen Es maricón, ¿no? Oye, qué buenos dichos te sacas, güey Hombre, ahorita te voy a sacar una cremita ¡Pinche cabra! Una crema de champiñón Bien calientita con sus pedacitos de carne Este cabrón ¡Ja, ja, canelo! Ok, voy en el menos Menos ciento sesenta y nueve Yo solo quiero decir que Aua Imagínate a las perritas Bien Bien que, a ver Compón, compón Bien Más sudas a huevos Huevos, ¿eh? ¿Qué estás haciendo, güero? ¿Estás tragando, vea? ¿Cómo no, cabrón? ¿Estás a ver? Tomé un pequeño traguito de agua natural Oye, ya me empezó a dar la hambre, güey ¡Sigamos! Oye, güero Y hoy, bueno, aquí en México se hace algo que se llama el buen fin Que es como el Black Friday A veces hay muchos fraudes A veces, este, sí Sí, sí, es verdad Pero dicen que hay ofertas en cierta tienda Y tú vas a ir por jueguitos, ¿no? Exacto Cierta tienda departamental Que es igual que un equipo de fútbol inglés Resulta que según el pendejo naco de Viner No sé si lo puedo decir completo, ¿no? Como eso No hay restricción Eso sí Eso sí El pendejo naco de Viner Para los que no lo sepan Pues este Fede les va a poner en esta parte de la edición Lo voy a hacer que edite a huevo Jajaja Una foto del Viner ¡Gran! Ahí salió Ahí sale el Viner Ese es el Viner Ese Viner Nos dijo que hoy en esa tienda departamental Como es el buen fin Los juegos están a 750 pesos Incluido el Smash Bros Que apenas va a salir Ah, caray O sea, ¿lo pagas ahorita o qué? Ay, perdón No, creo Ah, no Pues hay venta nocturna, ¿no? Del Smash No mames Es hasta el 28, güey Entonces, ¿cuál es el...? Ah, digo, de GTA GTA GTA, exacto GTA GTA Merge GTA Merge Oh, My Gurch My Gurch Tú eres My Gurch Ajá My Gurch Ajá Entonces, probablemente Cuando vaya a entregar mi vehículo Para el color hermoso Pase a esta tienda departamental Y compre alguno que otro juego Así ¿Qué juegos quieres comprar, güey? Quiero el Smash Quiero el GTA Quiero el Sunset Overdrive Pero el Smash todavía no está, güey Pero lo puedo comprar ¿Neta? Sí No es cierto, ¿verdad? No sé, lo voy a averiguar Pero tú me dijiste qué juego quieres Y yo estoy diciendo qué juego quiero, güey No me vaya a comprar ahorita Smash, Sunset Overdrive ¿Y cuál más? GTA V para el Xbox One Ajá Este... Yo estoy en menos 311 Y... Este... Este... Y ya Lo descargo Ya lo tengo Pero no lo he descargado Porque el Xbox One Ya se llenó Estoy pensando ¿Qué voy a borrar? ¿Qué fue Gucci? ¿Qué fue Gucci de Lobuki? Pues borra... Puedes borrar Bueno, no sé si todavía lo tengas, güey Pero puedes borrar... Exactamente, exactamente Pero ese pesa mucho O sea, borrando ese ya puedo instalar Far Cry No lo sé Pero eso es una duda que vamos a resolver En el próximo episodio Porque adivina qué Ya se acabó Ya se acabó, cabrón Y otra vez no hicimos ni madre Sí, yo encontré la fortaleza Este es el camino, güey Para el que siga ya lo termina Y nos vamos directo Cállese, puta Cállese, pinche puta Uy Cállese, cállese, puta Bueno, gente Pues como dice el Fe de Lobo La puta Fe de puta Ajá Hasta aquí el episodio del día de hoy Espero les haya gustado Se hayan divertido Se la hayan pasado bomba No se les olvide dejar su like Al canal de la Gamerteca Al canal de la Gamerteca Claro que sí También al canal Este canal del Fe de Lobo No, no, no A este canal no Ah, bueno El canal de la Gamerteca Sí, mejor Ese está mejor Y pues mientras tanto, gente Una disculpa por no poder hacer Eh? Poder haber hecho tanto Pero Este Se supone que Waro Ya encontró una fortaleza La vamos a ver en el próximo episodio En el canal de la Gamerteca Claro que sí, gente Yo soy Waro Pero bueno Nos despedimos de esta serie De este capítulo Diciendo Cha Todo al mismo tiempo Una Dos Tres Cha 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 Cha